Bueno, ya regresamos después de Viajar de la luna Y de regreso a la luna ¿Qué se siente hacer música en el espacio? Es un poco difícil porque Bueno, esa cosa de la respiración y vocalizar Y mal porque en el espacio No escucha el sonido, cabrón Sí, 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 te vuelves como Beethoven Como Beethoven No sabes qué estás haciendo No sabes qué estás haciendo No sabes qué estás Sí, hasta que no sabes lo que estás diciendo Sí, seguro, güey Qué tipo de pendejada, no te das cuenta, güey No te das la letra, güey No te das cuenta, güey Ni siquiera sabes si vas acorde a la música Sí, claro, es difícil Y la chica de la semana la trae Ah, el Patia Blanca la trae Porque está tan emocionado que traes hasta costa la biografía No, bajé ahorita De todo Perdón, general, no te vas a poner ahí No, 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 no Por favor No, vamos rápido Es a la chica de esta semana Escogimos a Lauren Cohan Mejor conocida en la serie de Walking Dead Como Maggie La novia del chino Que no es chino, es coreano Es coreano Es repartidor del pincel Del asiático La chica nació en Filadelfia En 7 de enero del 82 Actualmente tiene 31 años Es muy guapa ya Está muy guapa Está muy buena Vea la The Walking Dead Sale en la Me di cuenta que está en la película que se llama Death Race ¿Sale en Death Race? En la 2 En la 2 sale en Death Race Sale en Supernatural En algunos capítulos Sale en Van Wilder 2 Ah, sí El resumen total es la que te decía Esa Se ve muy bien en esa película En la serie de Vampire Diaries También Ah, sí Tan fea esa pinche serie Horrible serie Es una mentada de madre Horrible serie Y sí, su última Su última apariencia Es precisamente Bueno y del hombre de la semana es Traído por Lipa Tengo el honor de presentar Mi sección favorita El hombre de la semana Favorito de chicos grandes y muy grandes Canal de Considerado el mejor Batman por muchos Hasta ahorita Representante de Café Nespresso En las grandes plazas George Clooney para todos ustedes El representante de Nespresso El embajador de Nespresso El embajador de Nespresso Tiene razón El distintivo de clase por excelencia El famosísimo Ocean Famosísimo El único Creo que sí tuvo una película reciente Más o menos buena Sí, Ocean 11, 12, 13, 14, 15 Creo que fue en el 25 Creo que fue divorciado Creo que en Hawái La de... Sí Es que ya hace películas inteligentes Después de tanto tiempo Que graban en el espacio Estoy ahogándome No mames Que graban en el espacio Que graban en el espacio No, no, no Ya hace más películas inteligentes No todas son inteligentes No estoy diciendo que la de gravedad Que graban en el espacio Sin gravedad Está cabrón Este... Algo que recuerden Quiero que me digan algo que recuerden De George Clooney Que les haya gustado Yo, 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 yo La batitarjeta de crédito Los... Los platos Los batipesones Yo también me suena eso No, bueno Están re putos Ustedes No, yo pensé No, no Pensaron como mujer Siempre Ahí Dijeron No, no Lo primero que se fueron Las batinalgas Sí No, no No, no Batipesones Para que no nos gustan putos Batipesones No, yo dije Batitarjeta de crédito Eso me acuerdo de George Clooney Tuve haber este muerto Y la única película que me ha gustado Ese güey La de los petroleros Siria o Siriam Algo así Siria Siriana Siriana, anda Esa es la única película buena Que ha tenido A mí me gusta en la de ¿Qué más después de leerse? Ah, sí, es buena También me gusta en... Oh, jo hermano, ¿dónde estás? Oh, hermano, ¿dónde estás? Ambas de los... Ambas dos de los hermanos Cohen Y la que me gustó más Que es... Se llama Hombres Dementes O... The Men Who Stares the Coats ¿Está bueno? O sea, me encantó, güey Está padrísimo Sí Gran película Gran película A ver, tú, encierro Yo, ¿qué? Ah No voy a decir que sus ojos, güey Porque ahora sí me espanto, cabrón No Sonrisa Su cabello Sus canas Su cabello Su cabello entrecano De Nespresso Dale Híjole, no No me viene a la mente Nada más los batipesones Batipesones batinagas Tulipa Pues recuerdo un poco de él, honestamente Solo sé que esta serie Que fue muy famosa de ER Estuvo en no sé cuántas temporadas Y regresó De hecho, tuvo un chorro Regresó Y después creo que se volvió a ir O lo mataron En realidad no recuerdo mucho de él Espero que esta esté decente La de gravedad La de gravedad ¿Ya me han tenido otra película Con Sandra Bullock Me equivoco Me equivoco Tiene una con Julia Roberts Si no Me equivoco ¿Con Julia Roberts? Oceans No sé qué Oceans Oceans No, pero aparte Aparte de las de Oceans Creo No sé Tampoco es en base Tan bono de autor Como para recordarlo Lo que está cabrón Es que trae a unas mujeres A su alrededor Y todas se le pierden Y el rey como que no me crece ¿No? Si Es como Dorian Gray Es el mismo club de Este Yo ni idea Si Los dos hacen gritos satánicos Ahí Si No toman la sangre de niños Si Se bañan en sangre En sangre virgen Exactamente Seguro Y pues bueno Después de El hombre de la semana Más elaborado De la historia De la historia De la historia De la historia Nos encanta ese güey ¿No? Si Te espero todo Nos dejamos Y me despido Mandándoles un saludo Afectos Que propio salgree Que profundo Ulises Marino Bueno Esperemos que les haya disfrutado Este programa Y nos escuchamos En la próxima Patilla Blanca Good Bye Ah es como You're welcome México Ya está Ya porque ya dijo Que le va a ir a Estados Unidos Nos despedimos Nos despedimos Esperamos lo hayan disfrutado Igual que nosotros Igual que a nosotros Igual que a nosotros Me fallo el léxico El léxico Mexican Furious El léxico Mexican Furious Yo soy el navegante Y nos estamos viendo Y recuerden Escribirnos A laorabucanera Arroba yahoo.com O al caralibro Y recuerden también Escucharnos en Podomatic.com Y en YouTube En YouTube En YouTube Ya tenemos un chorro De lugares Que bruto Mándenos las preguntas Ah Mándenos las preguntas Más estupidas De la historia Por favor Por favor Y junto con Uniforme De Chetoman De Chetoman Prometemos Que Chetoman Va a ser un videoblog Disfrazado Haciendo las preguntas Más estúpidas De la historia Ay Te voy a acabar Y Recuerden unirse Va a lanzar una convocatoria Para que se unan A su marcha Por el no iba A las botanas Ah si claro Peor que las entes Aguas Sí O paro nacional Aguas Aguas Botanas unidas Jamás serán vencidas Nos vemos Gracias Ay Meiji Now hand me That bottle Of rum